hola sean bienvenidas a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer un diseño con efecto azúcar o técnica azúcar como la conozcas bueno pues aquí estuve utilizando este esmalte de la marca Kissy Nails el número 7 y estuve poniendo una capa de top cup mate aquí como puedes ver estoy poniendo una capita de únicamente en lo que es una parte de la uña un top cup normal esto para poner lo que es el glitter voy a estar utilizando un glitter plateado y pues vamos a estar haciendo el efecto azúcar como puedes ver aquí con la ayuda de mi empujador de cutícula voy a estar aplicando lo que es el glitter después de haber curado el lámpara por 30 segundos voy a sacudir el exceso de el brillo y pues aquí como puedes ver voy a estar ocupando mi pincel con skin número 2 para estar haciendo unas florecitas súper básicas y sencillas lo que estuve tomando aquí fue un acrílico en tono lilita pastel y un tono negro y estuve matizando lo que fue la perlita lila con un poco de negro solamente le apliqué un poquito ya que pues el negro es un poco intenso y pues únicamente voy a estar haciendo una florecita de tres pétalos súper sencilla es súper fácil de realizar es una de las flores pues más básicas entonces aquí voy a estar haciendo una hojita más ya como puedes ver que ya hice una hojita pues aquí voy a estar haciendo otra ya puse lo que fue el centro de la flor no me di cuenta que no estaba grabando y pues aquí para complementar un poco más el diseño voy a estar aplicando unas unos cristales en tono tornasol y como puedes ver aplique unos balines en tono plata en esta hojita voy a estar haciendo el mismo procedimiento que la otra para esparcir lo que es el glitter y voy a llevar a curar la lámpara por 30 segundos y posteriormente pues de igual manera voy a estar realizando lo que es una flor en 3d de igual manera de tres pétalos nada más que aquí en esta uñita estuve realizando una hoja un poco más grande y encima de esa hoja pues realice otra más pequeñita a mí me gustó muchísimo este diseño se me hace muy muy sutil muy sencillo y pues muy fácil de realizar y yo espero pues que a ti también te guste este diseño y que lo lleves a la práctica y pues aquí voy a estar aplicando lo que es una hojita es súper pequeña de igual manera hice lo que es el centro de la flor y voy a estar adhiriendo otros cristales de igual manera como la otra uña y pues vamos a continuar aquí con este diseño aplicando los balines y pues a mí me encantó como le da ese toque los balines a los diseños siempre me encantan los balines aunque a veces pues se despintan con el uso diario aquí estuve aplicando lo que es un moñito este es de metal en tono plata y voy a estar haciendo unos lazos y voy a estar aplicando de igual manera el líder aquí te muestro cómo es que queda coloque unos cristalitos súper pequeños de igual manera y pues aquí tenemos listo nuestro diseño yo espero que te haya gustado no olvides regalarme un like y compartir si aún no estás suscrito te invito a que te suscribas nos estaremos viendo en un próximo vídeo saludos bendiciones hasta luego adiós